Hay casos en los cuales la persona hace un negocio con otra y quedan en pagar por abonos, por ejemplo, un terreno y solo elaboran un contrato de promesa de la compra-venta. Y va pagando, y va pagando, y va pagando durante muchos años solo con el contrato de promesa de venta a favor de la persona que está pagando el terreno. Termina de pagar y no le elaboran su contrato definitivo del traspaso de la propiedad. Hoy vamos a ver que eso es algo anómalo, algo fuera de la ley, porque el contrato de promesa solo tiene un máximo de duración de dos años. Cumplido los dos años, pierde su efectividad. Entonces, si a una persona solo le firman un contrato de promesa y no elaboran el contrato definitivo, que lo más adecuado sería un contrato de promesa de compra-venta por abonos. Que eso es lo que se puede realizar cuando es por varios pagos que se va a comprar un inmueble. Y ese contrato de compra-venta por abonos permite inscripción registral. Entonces, cuando esto no se hace de manera definitiva, se pone en riesgo a la persona que adquirió el inmueble. Sobre todo, si fallece la persona con la que hizo el contrato de promesa de compra-venta. Es un tremendo riesgo, ¿verdad? Porque los herederos muchas veces ya no quieren honrar la palabra de sus padres y otorgar la escritura traslativa de dominio. No lo hacen. Entonces, por eso esta clase de contratos es muy importante que lo conozcan. Yo sé, seguramente lo han escuchado muchas veces, pero ahora van a ver lo que nuestro Código Civil regula al respecto. Y lo que establece en la ley es de cumplimiento obligatorio. También como contrato preparatorio, les presento el día de hoy el contrato de opción, opción de compra. Esta clase de contratos se utiliza, por ejemplo, en los arrendamientos. Un arrendamiento que además de arrendamiento, también es un contrato en el cual las partes acuerdan que si la persona lo desea, también puede comprar el inmueble. Y establece condiciones para animar al inquilino a que también puede adquirir en compra el inmueble. Entonces, eso es el contrato de opción de compra. Les traigo la presentación para que lo veamos despacio y posteriormente, pues, hacen las preguntas que consideren convenientes. El tema de los contratos vamos a desarrollar de ahora en adelante. Primero vamos a hablar de los preparatorios. ¿Qué son los contratos preparatorios? Son el caso del contrato de promesa de venta o bien el contrato de opción. Esos dos son los que vamos a desarrollar a continuación. El contrato de promesa y de opción. La promesa y la opción son dos contratos de naturaleza preparatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que se celebran durante los tratos preliminares para culminar con el consentimiento del contrato definitivo. Son esos contratos en los cuales se establecen esas negociaciones, esos acuerdos entre los contratantes para, a futuro, poder llevar a cabo la celebración de un contrato ya definitivo. ¿Por qué razones se hacen esta clase de contratos preparatorios? En primer lugar, cuando no se cuenta con el dinero para pagar el precio o los impuestos. Por ejemplo, se quiere comprar un bien inmueble y está una inmobiliaria que tiene en venta varias, varias casitas. Entonces, le dicen que si no tiene el dinero, si solo tiene el enganche, tiene que solicitar un préstamo bancario. Para solicitar el préstamo bancario, le requieren, en primer lugar, en el expediente, un contrato de promesa de venta. En el cual la inmobiliaria que vende el inmueble, pues ya con ese contrato, tiene la obligación de hacer la reserva del inmueble. En tanto, se lleva a cabo la autorización bancaria y toda la documentación para la concesión del préstamo. Entonces, para eso se utilizan esta clase de contratos. O bien puede ser que se necesite alguna autorización sobre la disposición del bien. Esto depende del caso, ¿verdad? Una autorización para poder disponer del bien. Por ejemplo, sería que el encargado de la transferencia del derecho de propiedad, que está a nombre de varios copropietarios, le autoricen a una sola persona ser el representante de todos ellos a través, por ejemplo, de un mandato. Y que ese mandato tiene que estar debidamente registrado en el archivo general de protocolos, donde está el registro de mandatos, por ejemplo. Puede darse también el caso de que se debe cancelar algún gravamen, anotación o limitación, previo a la transferencia completa del bien. Esto es el caso de que existe alguna hipoteca, alguna demanda entablada en contra del bien. Hay un juicio ejecutivo por un cobro de mutuo que le están haciendo. Entonces, la persona decide, pues, mejor vender el bien, pero como no puede hacer la transferencia del derecho de propiedad, porque existe una hipoteca, entonces lo hace un contrato de promesa de venta para que le adelanten el dinero con el cual va a cancelar la hipoteca, por ejemplo. Entonces, en ese caso, también se hace un contrato de promesa de venta porque el que va a comprar el bien necesita darle el enganche correspondiente, ¿verdad? Y con ese dinero va a cancelar la hipoteca que tenía. Este es un negocio en virtud del cual quienes lo celebran contraen la obligación de celebrar otro contrato en el futuro. Las partes interesadas en el negocio futuro quieren prever la celebración del contrato definitivo y para eso celebran un contrato de promesa. El artículo 1674 regula, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Al cumplirse las condiciones del contrato, la obligación es el compromiso de celebrar ese contrato a futuro. O sea, que el contrato de promesa le permite a las partes que celebran ese contrato, que tienen derechos y obligaciones, pero en esas cláusulas del contrato, al ser cumplidas todas las condiciones establecidas, existe una obligación de llevar a cabo el contrato definitivo que se prometió. ¿Qué elementos se tienen en esta clase de contrato? Primero son los personales. Aquí recibe el nombre de promitente y prometido. La denominación va variando según el tipo de contrato que se vaya a celebrar. Por ejemplo, en el caso de un contrato de compra-venta, se le llama promitente vendedor. Y el otro sujeto es el prometido comprador. O sea, que se le agrega a este nombre la palabra que se refiere al contrato. ¿Sí? Por ejemplo, promitente arrendador. Prometido arrendante, por ejemplo. ¿Verdad? Depende qué clase de contrato es. Elementos reales del contrato. En este caso tenemos que es el objeto del contrato, que corresponde al bien que constará en la negociación del contrato definitivo. En el contrato de promesa hay que especificar qué clase de bien es el que se va a contratar a futuro. ¿Sí? Indicando todas las características. Por ejemplo, si fuera un bien inmueble, tiene que identificar número de finca, folio, libro, dirección, en qué residencial está ubicado, en fin. Todas las características de manera que quede bien delimitado el objeto del contrato. Los elementos formales. En el caso de los elementos formales, que son los requisitos que la ley establece para la celebración de determinados contratos, este se celebra, en el caso de la promesa, se celebra en la misma forma que debe hacerse en el contrato definitivo. Por ejemplo, un contrato de compra-venta de un bien inmueble es requisito formal que se elabore en escritura pública. Por lo tanto, el contrato de promesa también debe constar en escritura pública. ¿Cuáles son los requisitos? Contener las mismas características del contrato definitivo, igual que lo que les acabo de mencionar. Como existen contratos solemnes, contratos formales que establecen determinados requisitos, tienen determinadas características. En este caso, también el contrato de promesa debe llenar exactamente los mismos requisitos, las mismas características. Un contrato de promesa se limita a cierto tiempo. Un contrato de promesa nunca puede ser indefinido, sino que tiene que limitarse al tiempo que establece la ley o al tiempo que los contratantes acuerden siempre que no exceda del que la ley establece como máximo. Por ejemplo, el contrato de bien inmueble, de promesa de compra de un bien inmueble, tiene un máximo de dos años de vigencia, ese contrato. Y en el caso de otra clase de bienes, un año. Por ejemplo, que fuera la promesa de venta de un vehículo, la ley establece un año como máximo de tiempo para su cumplimiento. Y debe observarse la forma escrita para el contrato de promesa, porque es un medio de prueba. A la hora de existir incumplimiento del contrato, pues la forma escrita es el medio de prueba para poder demostrarlo. Los contratos de promesa siempre son bilaterales. O sea, las dos partes se obligan recíprocamente. Uno, que es el promitente vendedor, por ejemplo, se obliga a vender el inmueble en el tiempo establecido y al momento de que se le cancela el precio del bien inmueble que está vendiendo. Y, por ejemplo, la otra parte, el promisario comprador. En ese caso, esta parte está obligada a cumplir en los plazos establecidos los diversos pagos, porque podría ser un pago por abonos, por ejemplo. Tiene que cumplir estrictamente las condiciones establecidas sobre los pagos que se van a realizar. De manera consensual, es la otra característica. Es un contrato consensual. Basta el consentimiento de las dos partes para que sea perfecto. Definitivamente la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes contratantes es importantísima. La otra característica es que es un contrato principal. El contrato de promesa subsiste por sí solo. Es oneroso porque las dos partes estipulan los provechos y gravámenes recíprocamente. Siempre hay un dinero estimado en esta clase de contratos. Es conmutativo porque las prestaciones que se deben, que se deben las partes, son ciertas desde que se celebra el contrato. De tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que cause. Vea que hay una estimación real del bien que está siendo objeto de contrato. Entonces, existe definitivamente un beneficio inmediato que es el que celebran las partes. Es absoluto la otra característica de que es un contrato absoluto porque la realización del contrato es independiente de cualquier otra condición. Está claramente establecido en qué consiste la promesa del negocio que se desea celebrar a futuro de manera clara y precisa en las cláusulas que plasma el contrato. Es preparatorio. ¿Por qué es preparatorio el contrato de promesa? Porque consta en prefigurar un contrato futuro. El contrato de promesa siempre está prometiendo al cumplimiento de las condiciones a celebrar un contrato futuro, un contrato definitivo. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, la promesa constituye esa preparación para un contrato ya de transferencia del derecho a propiedad. Se elabora el contrato de promesa y una vez cumplidas las condiciones y dentro del tiempo establecido, está obligado el que está prometiendo el que está prometiendo el promedio, está obligado a celebrar el contrato de transferencia del derecho a propiedad a futuro, la compraventa. Es un contrato que tiene también la característica de formal, porque debe hacerse constar en escritura pública. Cuando el contrato no contenga un valor mayor de los 300 quetzales, como habíamos visto anteriormente, el contrato oral tiene que ser menor de 300 quetzales. En consecuencia, todo contrato de esta clase de una promesa de venta tiene que elaborarse en escritura pública. Es un contrato típico. Es típico porque estamos viendo que está regulado en nuestro Código Civil y es solemne porque tienen que concurrir todos los requisitos formales para su validez. Los requisitos que estamos viendo en este momento y los requisitos del Código de Notariado a la hora de celebrarse en escritura pública. ¿Cuáles son las obligaciones en la celebración del contrato de promesa? Tenemos las previas. Por supuesto, la plena identificación de los otorgantes, su DPI. Para hacer la escritura pública, tienen que estar plenamente identificados los dos otorgantes. Título con que se acredita el derecho que se va a dar en promesa, el derecho del bien que se va a dar en promesa. Por ejemplo, si es la promesa de un contrato de compraventa de un bien inmueble, el promitente tiene que acreditar totalmente el derecho de propiedad que tiene sobre el bien para poder disponer de él en ese contrato de promesa de venta. Porque si no es el dueño, no está registrado en el registro general de la propiedad como propietario del bien inmueble, no podría hacer esta clase de contrato. Por eso, cuando estudien su curso de derecho notarial, van a estudiar ustedes que el notario, previo a la elaboración de una escritura pública, tiene que calificar los documentos que le presentan las partes. Y en el caso del propietario, que esté debidamente acreditado el derecho de propiedad. Tanto en el testimonio de la escritura pública que le presentan al notario y ese notario debe verificar en los registros respectivos, tanto registro general de la propiedad como el RENAP para establecer si el DPI que le están presentando los otorgantes son los verdaderos. Tiene que hacer todas esas verificaciones del notario para que no tenga ningún problema el contrato que va a autorizar. Y qué obligaciones son las posteriores, extender el testimonio al interesado de las escrituras, tanto el primer testimonio como posteriormente el testimonio especial al archivo general de protocolos. Esto nuevamente lo van a ustedes estudiar detenidamente en su curso de derecho notarial. Y también, algo muy importante que muchas veces se olvida, es la inscripción en el registro general de la propiedad de esa escritura de promesa. Tiene que inscribirse en el registro general cuando se refiere a bienes inmuebles. El artículo 1680 de nuestro Código Civil nos establece que esta clase de contratos para que surtan sus efectos y no tengan ningún inconveniente a la hora de tener que plantear la obligación de la ejecución para que sea cumplido a cabalidad este contrato de promesa, tiene que estar inscrito en el registro general de la propiedad y cumplido el tiempo del plazo establecido en el contrato o bien el plazo de dos años máximo que establece la ley. La acción para exigir el cumplimiento de lo establecido en la promesa deberá entablarse dentro del plazo de tres meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido este plazo para entablarse dentro del plazo de dos años sin que se haya ejecutado, las partes quedan libres de toda obligación y si hubo arras, las devolverá a quien las recibió. ¿A qué se refiere este aspecto? O sea, que el contrato de promesa tiene un tiempo máximo de dos años de duración. Si ya las partes, o sea, una de las partes ya cumplió a cabalidad con el pago total del precio del inmueble y por eso exige que le hagan su escritura definitiva, si no hay deseo de cumplirle, existe el plazo de tres meses para entablar la ejecución de obligación de escritura para que así judicialmente se le requiera el que firme la escritura definitiva. Vencido el plazo, dice, para entablar la ejecución sin que se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. Imagínense, porque por vencimiento del plazo ya no va a poder plantear nuevamente la acción judicial. Y si hubo arras, que es las arras, es el adelanto que se dan previo a la celebración del contrato definitivo, entregó las arras, dice, entregó un adelanto, por ejemplo, la devolverá quien las recibió, ¿verdad? El dinero que recibió en arras para reservar el contrato, el inmueble, por ejemplo, que se prometió en venta. ¿Y cuáles son los efectos o consecuencias del contrato de promesa? Pues simplemente al cumplirse las obligaciones y el tiempo acordar, la obligación, el efecto, es la celebración por trato definitivo. Porque a través del contrato definitivo, entonces ya si se tiene inscripción registral en el Registro General de la Propiedad, entonces surte sus plenos efectos. Cuando hay incumplimiento del contrato de promesa, ¿qué sucede? Puede suceder que una de las partes al vencimiento del plazo se niegue a cumplir la prestación a que se obligó. Esto pasa muy común. Una persona, por ejemplo, quiere comprar su lote de terreno, pero no tiene todo el dinero para comprar su lote, porque ahí quiere él levantar su casita. Entonces solo tiene una parte del dinero. Y celebran con el promitente vendedor el contrato de promesa de venta. Y la persona paga y paga sus abonos. Bueno, pongamos el caso que terminó de pagar el precio del lote, pero como es un contrato de promesa de venta, necesita que se le cumpla con un contrato ya de compra-venta para que surta efectos plenamente la transferencia de un derecho de propiedad. Pero si el propietario del inmueble se niega a vender el contrato de transferir a través de una escritura pública el derecho de propiedad a través de un contrato de compra-venta, porque quiere que le paguen más dinero, por ejemplo. Pero más de lo pactado, más de lo que habían establecido en el contrato de promesa, no corresponde, porque ambas partes tienen que cumplir lo plasmado en el contrato. Entonces, en estos casos, tiene que proceder ya a exigir el cumplimiento del contrato de manera judicial a través de una acción, una acción judicial. Esa acción sería una ejecución de obligación de escritura. Para ello, tiene tres meses. La persona, para entablar esa demanda, tiene tres meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. O sea, siguientes al tiempo que había quedado establecido en el contrato de promesa. Tiene que demandar el cumplimiento para que se otorgue el contrato prometido. Y si no lo hace, la persona se niega a firmar la escritura de, por ejemplo, de compra-venta del bien inmueble, en su rebeldía lo va a hacer el juez. Si no se plantea la acción, si la persona sigue esperando y sigue hablando, y no llega a entablar una demanda establecida ya al plazo de tres meses de la fecha que corresponde exigir el cumplimiento, entonces dice aquí la ley que las partes quedan liberadas de toda obligación. Si no ejercita la acción, queda liberada de toda obligación el que estaba obligado a firmar la escritura de traspaso. ¿Por qué es eso? En el derecho civil, como yo les he mencionado, todo es a petición de parte. Si no se exige el cumplimiento, el reclamo de sus derechos, pues la acción ya no le prescribe el derecho por el transcurso del tiempo y ya no puede ser reclamado. Por lo general, el incumplimiento del contrato también genera el pago de daños y perjuicios. Si se negaba a firmar la escritura sin ninguna justificación, entonces la demanda también puede ser la pretensión en el sentido de que le pague daños y perjuicios por incumplir con su obligación del contrato de promesa. Y por supuesto también las costas judiciales. La acción a plantear es la de un juicio ejecutivo de obligación de escritura. Lo vimos anteriormente. Está regulado en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si la obligación consiste en el otorgamiento de escritura pública al dictar sentencia, haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de tres días para que otorgue esa escritura. En caso de negarse a cumplir con otorgarla, el juez será el que la otorgará de oficio. Quien va a comparecer es el juez a firmar la escritura pública, nombrando para ello a un notario que el interesado va a designar y por supuesto él va a pagar los honorarios de este notario. Plazo del contrato. No podrá exceder de dos años el contrato de promesa si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de un año si se trata de otros bienes o prestaciones. Bueno, ahí terminamos lo que es el contrato de promesa y ahora vamos a ver qué es el contrato de la opción, el contrato de opción. Un contrato de opción es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. La promesa es opcional por medio de la cual queda establecida una estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Por ejemplo, el contrato de opción de compra dan en arrendamiento un bien inmueble con opción de compra. ¿Qué quiere decir eso? Las cláusulas del contrato van a establecer las condiciones, pero por ejemplo, que la persona va a ocupar el inmueble ubicado en tal y tal dirección, ¿verdad? que se da en arrendamiento con opción de compra. Por lo tanto, la persona va a pagar mensualidades de determinada cantidad y que las cantidades que va a ir pagando van a ser también para poder adquirir en propiedad el inmueble. O sea, no va a ser una cantidad pequeña de una renta, sino que por supuesto van a ser una cantidad mayor porque va a hacerse una estimación para dar la transferencia del derecho de propiedad. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo. Un arrendamiento con opción a compra. Si el propietario decide vender, el arrendatario tiene derecho a comprarlo, pero no está obligado a comprar porque la obligación de vender solo la tiene el propietario del bien. Por ejemplo, la persona dice, a mí me interesa no solo alquilar, también quiero comprar la propiedad, pero ahorita no tengo los recursos económicos para hacerlo. Pero más adelante yo voy a vender un mi terreno que tengo en mi pueblo, entonces con ese dinero sí voy a poder comprar esta propiedad que voy a alquilar por el momento. Por el momento voy a pagar renta, pero quiero que me den la oportunidad de comprarlo, siempre y cuando el propietario haya decidido también ponerlo a la venta. Pero depende de las circunstancias, ¿verdad? Si la persona puede vender el terreno de su pueblo, pues va a tener los recursos económicos para pagar el precio de la compra. Pero si no vende la propiedad, entonces lo que va a hacer únicamente es pagar el precio de la renta. ¿Sí? Regularmente la opción puede aparecer como un pacto agregado a otro contrato principal. Y entonces si no se da las características del contrato en sustantividad propia, sino que es algo accesorio. Por ejemplo, el contrato principal sería el contrato de arrendamiento. Y como contrato segundo sería la opción de compra de ese mismo inmueble. Esa segunda opción podría darse o no darse. Depende de las circunstancias que están aconteciendo. Pero si existe ese compromiso del propietario del bien inmueble de ponerlo a la venta, entonces sí tiene que cumplir con esa opción de compra para la otra parte. Estos pactos contractuales se caracterizan por eso. La opción es un contrato accesorio a otro contrato principal. De manera que lo no accesorio se da siempre en la promesa bilateral y circunstancialmente en la unilateral, según el artículo 1677. ¿A qué se refiere esto? Que el contrato principal es el contrato, por ejemplo, de arrendamiento con opción de compra. Es lo accesorio. Entonces, por supuesto, tiene que haber una promesa de ambas partes. Del propietario del inmueble de dárselo en arrendamiento y ahí se van a establecer el pago de la renta, los servicios, las condiciones, si hay que pagar mantenimiento, en fin. Entonces, va a haber un acuerdo bilateral de ambas partes. Y lo relativo a la compra del inmueble, eso es un aspecto accesorio porque puede darse o no darse la compra del inmueble. Entonces, por eso, dice es circunstancialmente en la unilateralidad porque va a depender de la capacidad económica de la persona que pueda comprar el inmueble. Pero si no tiene la capacidad económica, entonces no se va a dar. Por eso dice que es circunstancial. La opción puede ser un contrato independiente o bien celebrarse como pacto accesorio de otro. Y en ambos casos, debe contener las condiciones en que ha de realizarse ese convenio. ¿Qué elementos se tienen en el contrato de opción? Los elementos personales. Aquí recibe el nombre de optante, el que tiene derecho de opción, concedente u hostatario, quien es la persona que se hace la opción, o sea, el que va a transferir el derecho, ¿verdad? Es el concedente o hostatario. Los elementos reales. Versa sobre la clase de bienes que se encuentran o están en el comercio de los hombres, como la compra-venta, la permuta, el arrendamiento, o sea, las diversas clases de bienes que son objeto de contrato. Debe tener las condiciones y elementos sustanciales del contrato prometido, según lo establece la ley. Y los elementos formales se refiere a la escritura pública donde va a plasmarse el contenido de este contrato de opción. Si se refiere a enajenaciones de bienes inmuebles o derechos reales, el contrato también debe inscribirse en el registro general de la propiedad. Siempre que un contrato tiene relación con bien inmueble inscribible, tiene que ser registrado. Es obligatorio para que surta sus plenos efectos. existen casos en los cuales le dice mire como es un contrato de promesa, no lo lleve a inscribir al registro general de la propiedad, inscriba hasta que salga el contrato definitivo. Eso no es conforme la ley. Si una persona guarda un contrato de promesa y no lo lleva a inscripción, no está cumpliendo con la ley y corre todos los riesgos de que ese bien sea vendido a otra persona porque no tiene la certeza de la inscripción en el registro general de la propiedad. La aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otra persona su derecho de opción. Solo le corresponde a la persona. ¿Cuáles son los efectos? Mientras esté pendiente el derecho de opción, el concedente queda vinculado por el optante y no puede disponer y tiene una obligación de no hacer. Si el optante tiene derecho a decidir durante el plazo, si decide queda firme el contrato y queda en perfecto estado de cumplimiento. Si se dejare transcurrir el tiempo o el plazo o manifiesta que no opta, queda como si no hubiera celebrado tal contrato. ¿Qué diferencia hay entre opción y promesa? La opción tiene efectos similares a una oferta de un contrato de carácter temporal, por lo que ya se ha emitido anticipadamente una de las dos declaraciones de voluntad que se precisan para que exista el contrato. Mientras que en la promesa es preciso que se emitan nuevamente las dos declaraciones de voluntad de las partes. En la práctica la opción puede tener un contenido más desarrollado que la promesa. Sea el contrato de opción por ejemplo de compra. Y muchas gracias. Hasta ahí llegamos con este tema y explicamos toda la norma. Buenas tardes. Ahorita la atiendo Francisca. Para los que quieran leer esto, más bien todos tienen que leer la regulación legal del artículo 1674 al 1685 del código civil que ahí están regulados estos dos contratos. Solo un aviso antes de iniciar las preguntas. ¿Se le recuerda? Ah, no. Ustedes no tienen examen extraordinario. Perdón. Es solo la otra sección. Perdón. Muy bien, Francisca. Buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Francisca. Buenas noches, licenciada. Le levantó la mano, sí, dígame. Sí, buenas noches. Solo con una pregunta. Me confundí un poco con los lapsos de tiempo que el de dos años entienda que es como para llevar a cabo el negocio jurídico y los tres meses es para entablar una demanda en dado caso no hay alguna algún incumplimiento en el negocio jurídico. Sí, el artículo 1684 de cuatro lo regula. ¿Tiene su código? ¿Podemos darle lectura? Francisca. No lo tengo en este momento, licenciada. Todos tienen que venir a clase con su código. ¿Alguien que tenga Pamela, usted que colabora, tiene su código civil? Con gusto, licenciada. Léalo en voz alta, si es tan amable. Muy bien, licenciada. Artículo 1684. La acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado. Las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si hubo arras, lo devolverá quien las recibió. La acción es la demanda, ¿verdad? Si a alguien no le cumplieron con lo acordado en el contrato, pues la ley dice que puede entablar su demanda para exigir el cumplimiento. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? A través de una ejecución de obligación de escriturar. Bueno, la duración del contrato, el plazo del contrato de promesa está en el artículo mil seiscientos ochenta y uno. Pamela, si es tan amable de continuar colaborando. Con gusto, licenciada. Mil seiscientos ochenta y uno. ¿Puede dar bienes en arrendamiento en arrendamiento, perdón, el propietario que tenga capacidad? Mil seiscientos ochenta y uno. Ah, perdón, yo estoy en el ochocientos, perdón, perdón. Mil seiscientos ochenta y uno. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de dos años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de un año si se tratara de otros bienes o prestaciones. Muy bien. sea la ley es la que nos expresa el tiempo de duración de un contrato de promesa. ¿Sí? Si a alguien le venden un inmueble y en lugar de hacerle un contrato de compraventa le hacen un contrato de promesa, ahí no le están transfiriendo el derecho de propiedad porque el contrato de promesa es un contrato preparatorio para que cumplido los requisitos pactados en el contrato de promesa entonces se puede si no están de acuerdo las dos partes pero si la persona ya pagó su enganche ya tiene los recibos y todo eso puede plantear un una ejecución de obligación de escriturar y exigir el cumplimiento de la parte vendedora para hacer la escritura de traspaso del inmueble. Si no lo hace la parte vendedora el juez es quien hace la escritura y la manda a inscribir al registro de la propiedad. ¿Alguna pregunta que no tengan claro? tristemente a veces hay casos que las personas no leen sus escrituras o la leyeron pero no la entendieron no saben que es un contrato de promesa y que es un contrato de compraventa son contratos distintos sí pero hay personas que malintencionadamente solo otorgan un contrato de promesa y la persona guarda esa escritura pensando que ahí tiene su derecho de propiedad y no es así ¿verdad? no le han transferido el derecho de propiedad entonces hay que tener mucho cuidado y como abogados y futuros notarios que van a estudiar el notariado tienen que explicar cuando hagan esta clase de contratos expliquen con claridad cuáles son los límites de ese contrato perdón alguien estaba levantando la mano era Juan Pablo licenciado Juan Pablo lo escucho no tengan pena de preguntar yo para mí es un gran gusto poder explicarles cuando hacen una pregunta me ayudan a mí para poder ampliarme licenciada y buenas noches compañeros yo con una pregunta licenciada no nos pudiera compartir algún ejemplo así de contratos para empezar a verlos porque en lo personal no he visto muchos contratos para ustedes el próximo año van a recibir sus cuatro cursos de notariado o sea dos años van a estudiar derecho notarial al estudiar derecho notarial les van a enseñar a hacer cada una de estas escrituras porque yo doy esto esta explicación o sea dentro del curso que yo estoy desarrollando que he desarrollado todo este semestre con ustedes es preparándolos para que cuando ya estén en notariado ya saben qué es lo que dice la ley dónde está regulado en la ley todo esto de los contratos de promesa verdad pero yo no no les doy yo contratos así ya elaborados porque ustedes necesitan en primer lugar para el derecho notarial los tienen los llevan por etapas verdad primero qué es el derecho notarial cuál es la responsabilidad de un notario cuáles son los requisitos legales para ser notario qué es fe pública todo eso se los van enseñando qué es un protocolo en fin va por etapas el profesor de notariado enseñándoles todo eso cuál es la estructura de una escritura en fin pero yo no puedo entrar a desarrollar todas esas etapas porque no es mi curso el derecho notarial yo tengo que centrarme en hablarles de los requisitos de los contratos los requisitos del negocio jurídico los vicios del consentimiento en un negocio jurídico todo lo que hemos venido desarrollando ¿verdad? Pamela buenas noches licenciada perdón una pregunta ese plazo también es aplicable para los contratos de opción sí sí también también los dos están regulados en es el la parte segunda del libro 5 del código civil del artículo 1674 al 1685 gracias licenciada en el en el mismo apartado está regulando los dos contratos preparatorios sí si usted mira los artículos todos van van así relacionados por ejemplo el 1678 dice la aceptación de del optante ahí se está refiriendo al contrato de opción debe ser expresa y no puede ceder a otros sus derechos de opción en 1677 dice la opción puede ser un contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio por supuesto todo contrato establece las condiciones del desarrollo de ese contrato muy amable licenciado aplica a los dos toda esa parte de la de la ley verdad sí pues estos estos contratos muchas veces los notarios en un ratito hacen los contratos de promesa verdad pero si es de ser uno muy honesto en el sentido cuando se elabora una escritura de decirle a la persona que en qué consiste la clase de escritura que está firmando verdad para qué le va a servir esa escritura y que cumplido los requisitos por ejemplo el pago del enganche o en fin las condiciones que hayan pactado las partes de no debe de pasar de dos años para que pueda pedir su escritura de traslativa de dominio del bien que han negociado que la escritura de traspaso del inmueble esa sí ya es la definitiva del negocio que están celebrando las personas que obligadamente tiene que celebrar otro contrato después de eso y por supuesto algo sumamente importante que lo mencioné en la presentación es que el contrato de promesa y también el de opción van se elaboran si se elaboran en escritura pública se inscribe en el registro general de la propiedad es importante el efecto registral ¿por qué? porque ya la parte vendedora del inmueble ya recibió dinero según el contrato de promesa ya le pagaron una cantidad de dinero para que reserve ese negocio hasta que concluya lo acordado en el contrato ya va a tener que reservarlo ya no lo puede ofrecer a otra persona entonces ¿cómo se protege ese contrato de promesa? con la inscripción en el registro general de la propiedad hay personas hay personas que dicen ¿para qué vas a gastar en inscribir al registro si después te van a dar ya la escritura definitiva? es para proteger que el vendedor no vaya a volver a vender esa propiedad que ya se la prometió en venta ¿sí? Brenda buenas noches buenas noches licenciada solamente como comentario fíjese que últimamente se ha hecho muy común que ciertas empresas de bienes de bienes raíces sobre todo de apartamentos que se está volviendo muy común acá en la capital están teniendo muchos inconvenientes porque venden una propiedad se la ofrecen al cliente y al final cuando ya se la entregan no están ni siquiera las las cosas que había pagado el cliente o le cambian de ubicación el apartamento en este caso solamente para aclarar la idea este contrato de promesa podría servir como un aval para alguien que desee comprar un apartamento ¿verdad? y para poderse proteger de que estas cosas no les pasen ¿verdad? porque después las inmobiliarias lo que hacen es que cobran cierto porcentaje de multa cuando el cliente no quiere aceptar el apartamento o casa que le están cediendo aunque el error haya sido de la inmobiliaria y entonces el cliente se ve obligado a aceptar el bien con tal de no perder el enganche o gran parte del enganche que habían dado porque aparte de que no les dan lo que les ofrecieron los penalizan ¿verdad? con quitarles cierto porcentaje de lo que ya habían dado ¿sabe qué sucede? que muchas veces las personas no tienen que le muchos dicen ay meterme a juicio no eso del litigio son gastos y saber cuál va a ser mi resultado pero realmente la justicia tienen que acudir a la justicia para que en este caso las personas quien cumplen con lo ofrecido con lo pactado en primer lugar tiene que tener cuidado de tener un documento de prueba de que eso era lo que le ofrecieron en promesa de venta entonces ¿cuál es mi consejo? que no solo acepten un simple recibito de esos de talonario que hay en las en las librerías un simple recibito dan por el enganche y qué cantidad y con el sacrificio que pudo la persona para tener ese enganche entonces si está sujeto a una negociación del banco pues averiguar bien ¿verdad? si va a completar el valor del inmueble con con un préstamo bancario estar bien al tanto de todos los requisitos las condiciones en fin la persona tiene que estar bien enterada de su situación y por supuesto según lo que leímos en la clase de hoy lo más aconsejable es que se realice en escritura pública pero pongas el caso que sea una inmobiliaria que ya tiene los contratos por adición ya les mencioné yo que es un contrato de adición un formulario impreso ya elaborado solo por la inmobiliaria todas las cláusulas ella la puso a su antojo la inmobiliaria ahí es un contrato de adición porque solo tiene que firmar la persona ya no elaborarlo ante un notario ni nada sino que ya está un formulario preestablecido que lo aconsejable lo aconsejable es que ese formulario ese contrato de adición sea protocolizado ustedes el próximo año van a estudiar lo que es la protocolización de documentos se protocoliza se inserta en el protocolo de un notario con testimonio de eso se inscribe en el registro general de la propiedad se lleva inscripción registral al hacer la inscripción registral ahí va a aparecer en el registro que exactamente ese apartamento con esa dirección con esas con las características tales está inscrito en la finca folio y libro de propiedad horizontal porque ahí ya es propiedad horizontal entonces aparece ya inscrita la anotación de que existe una promesa de venta para Brenda ¿verdad? el que quiere comprar ese apartamento si otra persona le interesa ya no la puede tocar porque ya está inscrita en el registro general de la propiedad la promesa lo que tiene que tener cuidado el que dio el enganche es de cumplir con las cláusulas contractuales y que no se le pase el tiempo de dos años porque si la inmobiliaria le quiere cobrar más o en fin quiere cambiar las condiciones del contrato puede plantear una demanda de ejecución de obligación de escritura entonces si la inmobiliaria se niega la escritura se la va a otorgar el juez del juzgado de primera instancia y lo inscribe aún en contra de la voluntad de la constructora entonces tienen un respaldo legal este es el camino legal para poder reclamar el incumplimiento de una obligación como la que me mencionaba Brenda ¿estamos bien? esas demandas de obligación de escritura no son grandes juicios de mucho tiempo es rápido es relativamente rápido ¿sí? Pamela buenas noches licenciado perdone fíjese que en su presentación usted había dicho que el contrato de promesa es bilateral sí o sí ¿verdad? entonces sí ajá entonces podemos decir que los contratos unilaterales son de opción y los bilaterales son contratos de promesa así como dice el artículo 1635 los dos tiene que haber acuerdo de voluntades ¿sí? en los dos lo que yo puse de ejemplo hace un momentito fue un contrato de adhesión ¿sí? dice la promesa del contrato puede ser unilateral o bilateral 1675 solo una parte ofrecer la promesa en mi opinión lo aconsejable es que las dos partes participen en un acuerdo de voluntades en un contrato ¿por qué? porque es más fácil a la hora de un litigio decir mire usted me ofre o ofreció tal cosa o sea las cláusulas del contrato mientras estén mejor redactadas lo vimos en la interpretación de los contratos tienen que ser las dos partes en mi opinión por la experiencia de lo de lo que a mí me ha tocado ver ¿verdad? porque si solo una parte hizo el contrato y las cláusulas ¿a qué se comprometió la otra parte? ¿cómo lo va a aprobar? es complicado ¿verdad? entonces lo más aconsejable es que las dos partes tal vez lo unilateral a lo que se refiere este artículo son esos contratos de adhesión que yo puse de ejemplo que son contratos preelaborados pero solo una de las partes elaboró las cláusulas del contrato de promesa la otra parte solo se adhirió con su firma a lo escrito en ese contrato de promesa pero mi consejo para proteger el negocio es protocolizarlo ese contrato de adhesión hay que protocolizarlo e inscribirlo en el registro general de la propiedad para que ese bien ya no se lo vendan ni le modifiquen de manera unilateral por parte de la inmobiliaria como el caso que me está mencionando Brenda que la inmobiliaria le ofreció un primer nivel y después ya no se lo da le da el quinto nivel si usted quiere porque ese es ya construido la inmobiliaria dispone a quien le da los apartamentos no si ya el negocio ya se había celebrado entre las dos partes tiene que cumplir no es que las inmobiliarias puedan hacer lo que les da la gana una vez existe un contrato promesa tiene que cumplirlo y si no se plantea la acción para exigir el cumplimiento de ese contrato incluso se puede demandar por daños y perjuicios si está afectando a la persona porque no cuesta lo mismo un apartamento de un primer nivel a un apartamento del quinto nivel cambia el valor del inmueble ¿verdad? y si ya se había prometido ya ya estaba eso ese negocio pues hablado ¿verdad? bajo qué condiciones se está haciendo ¿quién más quería preguntar? hola están muy tranquilitos hoy estos contratos los van a volver a ver en notaría la verdad que sí en derecho notarial ya les enseñan el texto cómo se elabora cómo se arma esos contratos cuáles son los requisitos que deben de cumplir para la elaboración de estos instrumentos ¿verdad? Oscar René buenas noches buenas noches Líctea mire disculpe el según estaba yo escuchando en la clase que tiene dos años de tiempo a partir de que se hace el contrato ¿no? sí ¿es prorrogable ese periodo? el plazo el plazo es de dos años ¿verdad? ¿prorrogable? bueno la ley no prohíbe que sea prorrogado habría que hacer otro contrato sí pero la ley no prohíbe que se vuelva a elaborar el contrato tendría que elaborarse otro contrato lo que la ley no tiene previsto por ejemplo que fuera por cruce de cartas ¿verdad? así como se se prorroga un contrato de arrendamiento por cruce de cartas no en este caso habría que volver a elaborar el contrato entendido gracias pero las partes lo pueden acordar ¿verdad? no la ley no no lo prohíbe no dice un plazo único de o sea de que solo un contrato de promesa se puede elaborar lo único la inscripción registral y los gastos que genera ¿verdad? pero ahora lo que los bancos están pero contentos de estar dando préstamos y créditos pues preferible y hacer un un préstamo con un banco que con un particular que sea usurero ¿verdad? porque pasan muchas cosas con los particulares es de alto riesgo preferible con un banco hacer el negocio de préstamo el FHA pues financiamiento y no es tan tardado la gestión pero si hay que tener la capacidad económica por ejemplo un trabajo estable para que tenga el financiamiento para hacer la compra por supuesto nada es fácil tiene uno que privarse de su presupuesto de hacer muchos gastos así ¿verdad? y darle prioridad a la vivienda pero el tiempo pasa rápido eso es eso es lo bueno y se logran las metas por supuesto trabajando duro reduciendo sus gastos aunque ahora todo tan caro pero pero en fin pero administrando lo mejor que se puede bueno ¿quién más quería preguntar ¿ya no? ¿están tranquilos? Pamela 1684 ¿quién quiere Pamela? no licenciada es que una compañera preguntó que o compañero preguntó que cuál era el artículo que yo había leído porque se le había ido el internet entonces pero ustedes leen todo desde el 1674 hasta el 1685 no dejen de leer todos los artículos porque ustedes tienen que conocer la ley por motivo de tiempo no le damos lectura a todo lo que dice el libro 5 del código civil pero ustedes si lo tienen que leer porque mientras mejor sepan el contenido de la ley lo van a poder aplicar ¿sí? y esta carrera es de leer y tan bonito y ya después ya no cuesta se lee y ya ya se va desarrollando esa capacidad de análisis de percepción y de ahí le hace una pregunta y usted ya sabe qué responder porque va quedando ya en el en el archivo humano desde todo ese conocimiento así que acostúmrense a leer sus códigos a ver sus leyes subrayen en fin cómo se les facilita más estudiar bueno les agradezco su atención entonces y nos vemos la próxima semana seguimos en nuestras clases perdón el martes no sé si tenemos libre voy a averiguar si el martes hay la el decano dio alguna autorización verdad voy a preguntar si los pongo en clave